Yeah, ayo, este es C.P.S. Farai, a.k.a. Black Cat, el cypher, Puzaj, ayo, me la baja rec, pa' toda mi gente, representing, le presento mi nuevo tema, se llama Vientos de Guerra, con mucho respeto mi hermano, pa' mi pueblo, mi sangre, pa'l mundo, compártanla. Bien, mi hermano, este tema que le voy a presentar se llama Vientos de Guerra, un poco de conciencia y realidad nacional, social, lo que vivimos, representing, me la baja rec, pa'l, Juanca York, Juanca York, una visión, una visión, a lo que no se puede ver, a lo que no se puede ver, ey, ey, so check this feeling, bae, Ucayali represent, uh, soy el loco, Juan, negros de mierda, ¿en qué estarán?, tratando de copiar estilos, huambrillo de bucalpillo, saca, saca, hablo de todo el sencillo, pasa, pasa, en la mano el cuchillo, la más grande pendeja, vi un sol y clavársela porque estaba en na', uh, sangre brota, vete raga para esta ensalada, marihuana con pasta lo convierte en un delincuente, puta que fe, es la sociedad que se va de avance con la gente, es por eso que a partir de las once ya no eres mi amigo, de repente, hey, yo, de que fucking hablas o agüito, mejor ve de frente a la escuela derechito, sople el pito puerco que la caga y me agilo, hey, yo, bájalo te mato, novato, insensato, quisiste pasar el rato, cabeza hueca, soy el diablo y el diablo no hace trato, checa que bori y shangueándole escalatos, soy el teacher de estos madafuckas mentecatazos, el río se seca porque no estás tomando el agua por vasos, hablando de necesidad sin romperte el lomo, me pregunto cómo, estos hijos de todas las biches pueden ser tan metiches, tu mierda es como mezclar juanes con ceviche, hay pobres muchachos, se les entiende porque se drogan, pero aún así son pelachos, hey, anda hiervin, guiri, toma su agua y come el plátano en tacacho, yo, me la baja rec, tierra para valientes, no solo para machos, gachos, hey, que pe me van a enseñar promo, si con mis palabras las relaciones somos sexuales de plomo, brillo como el cromo, brillo como el cromo, y, ah, check it out, soy, soy, ligero como algodón, ah, es porque voy stone, come on, muéstrame tu léxico, chu, sin ganja, sin ron, ah, no era tan fácil, no, sin plom, ah, come on, sigo stone, come on, what, sigo stone, ah, yo, hey, soy la máquina de escribir que nunca para, la pistola verbal que cuando es necesaria te dispara, rompiéndote la carne, nervios y tendones, yara, el que te balea y flechea, como a Shannon, Caimio de Aymara, ah, check it out, shipibo, catataibo, que pa' la guerra con petróleo se prepara, males de la tierra, los billetes no reparan, hey, su responsabilidad con programas, basura en la tele los encaran, los medios televisivos se venden como putas, mientras el petróleo contamina nuestros animales y nuestras frutas, kilómetros de río manchados en la ruta, campaña electoral, el gringo de Petro, Perú se ríe y disfruta, dime quién, quién le va a quitar la mancha de mercurio a tus aguitos, dónde vas a pescar para que como siempre comas tu pescado asadito, puto presidente, titere, maldito, tu promesa de estar con el pueblo es roto, es por eso que yo nunca voto, lucho solo, por la pacha me salgo el polo, hijos de todas las bichas, yo no tengo ley y no lo respeto, puño arriba, puño arriba por nosotros, el pueblo y el gueto, dejen nuestra selva tal y como estaba, nuestra sierra como emanaba, desoladores del mundo, iluminati, ¿crees que vivir en paz es gratis? hermano de Huancai Ork, ¿crees que vivir en paz es gratis? Ey yo, me la bajaré Gracias por ver el video